Frente a Frente Cuéntenos un poco de esta clínica y a qué se dedican. Bueno, la clínica psicológica Avante es una clínica fundada por Mauricio en Honduras y es una clínica especializada en el estrés. Lo que buscamos con estos servicios es brindar una apertura y sobre todo brindar un servicio que pueda ayudarle a las personas que están pasando por situaciones complejas y que buscan ayuda. La verdad es que tiene más de 20 años de experiencia y lo que más tratamos nosotros es de prevenir, de prevenir situaciones y entrar en unos momentos oportunos para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. El estrés realmente lo que hace es que te incapacita, ¿verdad? Para poder reaccionar de una forma adaptativa a los estresores que vienen del día a día. Y si bien es cierto, el estrés tiene una rama que es buena, porque el estrés nos ayuda a terminar una tarea, nos ayuda a trabajar y hacer las cosas que tenemos que hacer, pero cuando este estrés se vuelve, que entre en conflicto con nuestras relaciones con los demás, se vuelve un distrés y ese distrés es lo que nos incapacita para trabajar adecuadamente en los diferentes ambientes, en laboral, familiar, social. Brainway es el servicio que prestamos con el aparato, con el dispositivo, que el nombre del dispositivo es Eisenway, el cual pues es de tecnología coreana directamente. En Honduras hemos sido la primera clínica psicológica en Latinoamérica de estar prestando este servicio. No solo es un electroencefalograma de alta tecnología, sino que también nos viene a medir cómo está el sistema nervioso. Y nos viene a medir a nivel del estrés, indicadores de depresión y ansiedad, ya como marcadores biológicos. El estudio del Brainway nos da tres enfoques, tres informaciones importantes. Lo que es cómo está funcionando el cerebro en tiempo real, ¿verdad? Estamos hablando de cómo están estas ondas cerebrales, si hay un nivel de hiperactividad, de hipoactividad. También pues estamos midiendo todo lo que es la parte del sistema nervioso. Y la otra información que es a partir de 50 años en adelante se puede obtener la probabilidad de deterioro cognitivo. Salud mental es un estado de bienestar que ha sido aprendido, porque no vamos nosotros como a nacer con salud mental, ¿verdad? Vamos a ir aprendiéndolo y tiene mucho que ver con nuestra madurez y con toda nuestra educación que hemos tenido. Hay que entender y hay que diferenciar qué es ansiedad, qué es depresión, cuáles son los síntomas, cómo identificarlos. Y cuándo, en qué momento poder buscar ayuda. Buscar la ayuda es signo de madurez, es reconocer que tengo un problema, entonces voy a buscar el apoyo. Le hago la pregunta, ¿y cómo me entero yo que debo buscar ayuda en este tema psicológico? Yo creo que todas las personas en algún momento de su vida tendrían que buscar ese tipo de apoyo, porque te va a servir como crecimiento. Después de la pandemia, ¿ok? Todo lo que vivimos en pandemia, hemos perdido seres amados, hemos vivido todo este tipo de situación. Ese tema de pandemia vino a sensibilizar o a visualizar más todo lo que es el tema de salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, habla que todos los problemas a nivel de depresión y ansiedad se incrementaron, se potencializaron casi arriba de un 50%. Nosotros a la hora que hacemos un estudio en una población, siempre nos sale más del 50%, ¿ok? Con niveles de depresión, niveles de ansiedad, niveles de estrés altos. Entonces, se dice que la nueva pandemia que estamos viviendo es salud mental. Por eso es bien importante cuidar ese aspecto. Por eso es bien importante que comencemos a tomar conciencia. El pensamiento interno de uno, no, esto sí no puedo yo, necesito ayuda. Es clave, importantísimo cuando hay un patrón que cambia drásticamente. Por ejemplo, antes tú eres una persona que con facilidad salía a socializar y de repente no querés hacer nada. Quiere pasar aislado y todo. Quiere pasar aislada. Cambios, por ejemplo, en tu forma de reaccionar en tu familia. Irritabilidad, pero una irritabilidad que ya todas las personas en tu familia te lo hacen ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Verdad? O una tristeza profunda con la que no puedes manejar y que hablas y hablas y no encuentras una salida. Son cambios. ¿Cuándo buscar a un profesional y un buen profesional de la salud? Y hay mucho estigma. Ah, solo los locos van a ver a los psicólogos. Solo los que no saben manejar sus emociones van a verlos. No. Las personas necesitamos, de alguna forma, trabajar todo lo que nos duele. Y hay mucho trauma, Moisés. Hay mucho sufrimiento. La gente sufre en silencio, ¿verdad? Por esto. Sí, es cierto. Y de verdad que es importantísimo darles esa luz. En el marco de una conmemoración de los primeros auxilios, hay un día específico señalado. ¿Un momento? Sí. Se conmemora el segundo sábado de septiembre, los primeros auxilios internacionales. Y nosotros, como Cruz Roja y como garantes que damos, brindamos, formamos a las personas en primeros auxilios, pues, también, pues, realizamos una serie de actividades en este marco y, pues, de un tema tan importante como es los primeros auxilios en la sociedad. Sucede muy frecuentemente que muchas personas realizan malas prácticas creyendo hacer primeros auxilios de una manera que le han enseñado tradicionalmente hemos aprendido, ¿verdad? No hay una serie de preparación o no hay una serie de formación en nuestra sociedad en este tema que es importantísimo. Nosotros lo decimos en cada una de las formaciones. Todos deberíamos de saber de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios salvan vida. ¿Primeros auxilios no es solamente respiración boca a boca y tratar de reanimar el cuerpo de un ahogado? No, primeros auxilios lleva más allá y es la ayuda inmediata, temporal y eficaz que le podamos dar a una persona que ha sufrido una lesión o que de pronto, pues, tenga una patología, una enfermedad, el día a día, ¿verdad?, accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos o en nuestras casas. Entonces, va toda esa serie de acontecimientos que nos pueden llevar a que nosotros brindemos los primeros auxilios. Hay muchas prácticas que se hacen de pronto hasta aplicarte un cítrico. Ah, sí, en limoga, exactamente. Y son prácticas que no se deberían de hacer. ¿Por qué? Porque prolongamos el tiempo de cicatrización e incluso podemos llegar a infectar esa lesión y va a tener que llevar otro procedimiento un poco más estricto y doloroso para la persona. La cultura de nosotros, pues, no tenemos o no acostumbramos a tener un botiquín en nuestra casa, pero sí deberíamos todos tener un botiquín a la mano y el botiquín exclusivamente para dar primeros auxilios. De las cosas que no se recomiendan o que se dice no debemos de tener son medicamentos que son de uso personal. Se recomienda y es parte de que la ley nos está exigiendo también que en nuestros vehículos andemos un botiquín de emergencia o de primeros auxilios. Y después del COVID hasta oxímetro lo tenemos en la casa. Un oxímetro y es la oxigenación de oxígeno en la sangre. No debe de bajar de 95. Si comenzamos a ver que baja de 94 o 90, llevémoslo a un centro asistencial porque nosotros necesitamos estar arriba de 95 en nuestra saturación de oxígeno. El agua oxigenada aplicada como tal en una herida abierta no es lo más recomendable. No, no es lo más recomendable. Igual que el uso de alcohol a diferentes grados. Esto hace más lento el proceso de cicatrización. Entonces las células para regenerarse, pues de pronto va a tardar más. Aparte de la quemadura que le va a generar. Y lo que hace mucha gente y los niños es soplarse con la boca. Y sabemos que en la boca pues tenemos una serie de bacterias que esas bacterias cuando soplamos van y llegan directamente a la herida. Lo básico es colocar un paño, una compresita, un pedacito de algodón, detengamos la herida, detengamos el algodón en la herida y así vamos a evitar que la hemorragia siga saliendo y la sangre haga su trabajo de un taponamiento. ¿Cuál es el procedimiento que la persona interesada en formar a su equipo de trabajo debe de hacer o a sus estudiantes debe de realizar es llamar de pronto a Cruz Roja pidiendo alguna información extra o mandar o dirigir una nota de interés del curso a nuestra base central, a nuestras oficinas centrales que están en San Salvador, en el centro de gobierno. Cada mes nosotros programamos un curso libre de primeros auxilios donde puede llegar cualquier persona que esté interesada en aprender.